Con mucha trayectoria en nuestra ciudad y alrededores, ya que hace mucho tiempo que vienen interpretando, componiendo y trabajando también con algunos conjuntos de aquí locales. Ellos son los autores o el autor de la zamba, que es el himno precisamente de la fiesta del provinciano. Estamos con José Luis y Luis Maldonado, que nos van a comentar, recién se acaban de bajar del escenario y nos van a comentar cómo lo vivieron. Bueno, muchas gracias. La verdad que felices, recién bajados del escenario y con la satisfacción de que hayan seleccionado una canción nuestra para hacer la canción oficial del festival. Hace 15 años escribimos esta zamba Soy Provinciano, con esa intención, con la intención de colaborar con esta maravillosa fiesta y bueno, este año tuvimos el placer de que sea la canción del festival. Y tuvieron un nombramiento hace poco, ¿nos pueden comentar algo? Así es, felices, el Consejo Deliberante es personalidad destacada de la cultura y para nosotros es por supuesto un orgullo. Ustedes vienen participando año a año, ¿qué nos pueden decir sobre esta fiesta? ¿Qué les parece? La fiesta la amamos, somos provincianos, yo soy hijo de santiagueños, nací en la provincia del Chaco y por supuesto felices, queremos mucho esta fiesta, la sentimos propia y bueno, muy felices hoy, este momento recién de tanta euforia que vivimos ahí, que nos trataron tan bien. Y bueno, por supuesto, le agradecemos a toda la gente que organiza todo esto y a ustedes, por supuesto, que cubren para que la gente se entere de esta fiesta tan linda. Muchas gracias. Gracias, por favor. Soy nacido en los montes, senderos, luna y amor, Patios de tierra, hornos de barro y el sol quemando mi piel. Patios de tierra, hornos de barro y el sol quemando mi piel. En busca del progreso nos recibió este lugar. ¡A provincianos que amamos tanto a esta preciosa ciudad! ¡A provincianos que amamos tanto a esta preciosa ciudad! Sobrán, versos covert, acampar a esta preciosa ciudad, a provincianos que amamos tanto a esta preciosa ciudad. Abre las palmitas Siempre regreso a mi pueblo Es como un lazo de amor Sueños de niño, magia en el alma Dulces caricias de amor Sueños de niño, magia en el alma Dulces caricias de amor Hay un lugar donde el sol Abrazador me recibe Canto y poesía, danza y color En la calle Nueva York Canto y poesía, danza y color En la calle Nueva York Vuelta me hizo estar en fiesta Hoy todos juntos vamos a cantar Bajo este cielo, siento en el pecho Mi corazón estallar Soy provinciano Amo a mi pueblo y es la bendición El aplauso para los bailarines Muy buenas noches a todos